La pasión, la muerte y la resurrección del Señor Dentro de una semana conmemoraremos la entrada de Jesús a Jerusalén Vamos a celebrar el Domingo de Ramos, con el que comienza la Semana Santa El Señor nos invita a recorrer con Él el camino de la cruz No como espectadores, sino como seguidores suyos Como discípulos que tratan de identificarse con el Maestro y Señor Identificación que implica dar muerte a todo lo que nos separa del amor de Dios Y también nos separa del amor del prójimo Pues el Señor nos dice, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere Queda infecundo, pero si muere da mucho fruto Especialmente si hemos trabajado en el campo y tendemos estas palabras Si el grano queda en la casa, no va a dar fruto Pero si ponemos en la tierra, da fruto y fruto abundante Es que la muerte que engendra la vida plena en el misterio de la resurrección Igual como la semilla La semilla muere, pero engendra la vida San Juan en el relato evangélico que hemos escuchado Nos indica un rasgo característico de la vida del Señor El deseo ferviente de la ligada de la hora Esta hora precisa Hora esperada por el Señor Toda la existencia humana de Jesús Está orientada hacia esta hora Es la hora de su muerte El momento culminante de su vida y de su misión Ha llegado la hora de que se ha glorificado el Hijo del Hombre Para esto ha venido, para esta hora La hora de Jesús es su muerte en la cruz Que Él llama su glorificación Porque más allá de la espantosa oscuridad Que envolvió la tierra A que el primer viernes santo en la cruz Se manifiesta la gloria del Señor Y dice el Evangelio En el Calvario de Crucificado se revela Desde la profundidad del sufrimiento Y el rechazo como el Hijo de Dios Elevado sobre el trono de la cruz Que atrae a todos hacia sí Por eso Jesús desea ardientemente La ligada de esta hora La hora de la manifestación de Dios La hora de arrojar a las tinieblas Al príncipe de este mundo La hora de restaurar la paz Entre Dios y los hombres Y los hombres entre sí El deseo de Jesús Se actualiza hoy en el clamor de la Iglesia Y de toda la humanidad Por la paz Por la reconciliación entre nosotros Por la vida Por la familia Por la justicia Por la libertad Jesús desea Con todo su ser La ligada de esta hora En que por su muerte En la cruz Dios establecerá Nueva y definitiva alianza Alianza con toda la humanidad Con toda la creación No nos puede resucitar Resultar extraño Desde este lenguaje Las naciones Ustedes saben bien Que Hace muchas alianzas Los políticos Pero estas alianzas Terminan pronto Y de alianza muchas veces Se hace guerra Pero Dios hace Como dice la primera lectura De hoy día La alianza Perpetua Duradera Una alianza de amistad Y comunión Con la que Puede tener Un padre Con sus hijos Dios Al proponernos Una alianza nueva No espera Que nosotros Nos demos algo Pero Él da todo Se entrega Plenamente En la cruz Por nosotros Para darnos la vida Por eso Dice el evangelista Tanto amó Dios Al mundo Que entregó A su hijo Único Para que el mundo Se salve Por él La alianza De Dios Con los hombres Tiene lugar En la persona De Jesucristo Él Él es la alianza Nueva Eterna Completamente Diferente A todas Las demás Sin término Y sin fin Es una alianza Que nunca Caducará Y esta alianza Cada vez Cuando celebramos La Santa Misa Se reúne Esta alianza Esta alianza Siempre Nos da la fuerza De seguir adelante Y por la alianza De la cruz Que renovamos En cada Eucaristía Dios Se acerca A nosotros Se adentra A cada uno De nosotros A nuestros Corazones Pues aquel día Dice nuestro Dios Meteré Mi ley En su pecho La escribiré En sus corazones Yo seré Su Dios Y ellos Serán Mi pueblo De eso nos dice También la primera Lectura Para hacer realidad A esta promesa Divina Jesús Ha venido Al mundo Y para esto Ha sido enviado Por eso Desea Que llegue La hora En que Dios Reconcilia El mundo Consigo Por medio De la cruz De Cristo Pues cuando Yo sea elevado Sobre la tierra Dice la última Parte del evangelio De hoy día Atraer A todos Hacia mí Jesús Con sus brazos Abiertos Atrae A todo el mundo Y les acoge A todos Justamente Cumpliendo La nueva Alianza Y comenta El evangelista Eso lo decía Dando A atender La muerte En que va A morir Hoy día Hoy día También hay que Reflexionar Sobre La profunda Humanidad De nuestro Señor Jesucristo El Señor Es El hombre Y Dios Dios Y el hombre Por eso Colgado En la cruz Acá podemos ver La imagen Sufría Como cada uno De nosotros Sufría Con un Sufrimiento Profundo Jesús Como hombre Sintió En lo más Hondo De su alma La angustia De su próxima Muerte Por eso Pidió Al Padre Que lo Libera De aquella Hora Si era Su voluntad Lo que dice Con gran Fuerza El autor De la carta A los Hebreos Que acabamos De escuchar En la segunda Lectura Y dice así Cristo en los días De su vida Mortal A gritos Y con lágrimas Presentó Oraciones Y súplicas Al que podía Salvarlo De la muerte Él a pesar De ser Hijo De Dios Aprendió Sufriendo A obedecer Esta obediencia De Cristo A Dios Padre A pesar Que le costó Que sufrió Tremendamente Y antes Y durante La Pasión Y muerte Entonces Obedeció A Dios Padre Cumpliendo La misión Por cual Fue enviado Jesús Experimentó La debilidad De la carne Amenazada Por la proximidad De su muerte Violenta Pero no Sucumbía A ella Y así Y así Nos enseñó A nosotros Cómo tenemos Que reaccionar Cuando nos Vamos a probar Por el sufrimiento Especialmente En este tiempo De pandemia Cuántas personas Sufren También Por la causa Y de la enfermedad Y también Por la pérdida De los seres Queridos Que han ido Y a la casa De Dios De Dios Padre Pero siempre Nos acostumbramos Uno al otro Y en este Tiempo Tenemos que Más que nunca Aprender Justamente Este Unirnos Al sufrimiento De Cristo A pesar A pesar Que nos cueste Lo que cueste Y decir No Padre Que no se cumpla Mi voluntad Sino Solamente La tuya Y esta fue La postura Del Señor 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 Aceptó La voluntad De Dios Padre Y la cumplió Exactamente Así como Dios Padre Quiso Por eso Jesús Nos invita A morir Y resucitar Con él Es decir A preferirle A él Sobre todo Las cosas Pues el que Se ama A sí mismo Se pierde Y el que Se niega A sí mismo En este mundo Se quedará Para la vida Eterna Y el Padre Le premiará No podemos Anteponer Nada Al amor De Cristo Que nos amó Hasta el extremo Como cristianos Debemos vivir Aquel mismo amor Que movió A Cristo A entregarse A la muerte Por la Salvación Del mundo Ese debería Ser Debería ser El fruto De las Próximas Celebraciones De la Semana Santa Es la Hora Que Dios Nos da En esta Hora En este Lugar En este Siglo Estos meses Dios Nos da La hora Para que Nosotros También Vivamos Profundamente Esta Unión Con Cristo Esta nueva Alianza Que nos da La vida Hoy Hoy También Queremos Recordar Un día Especial En la Iglesia Que es La Solidaridad En Caridad Cada Quinto Domingo De Cuaresma Es el Día De La Solidaridad Yo Siempre Recuerdo Estos Momentos Cuando Hemos Hido A Chipayas Alí Hemos Visto Una Familia Que Cocinaba Tierra Ya Dije De Esto Pero Es imposible Olvidar Esto Cocinaba Tierra Para Llenar Sus Estómagos Vivía Miseria De Las Miserias Por Es Un motivo En este Quinto De Domingo De Cuaresma La Iglesia Nos Convoca A Ver En Cristo Sufrido Caminando Al Calvario Levando La Cruz Este Cristo Sufrido Ver En Cada Persona Nuestro Hermano Y Hermana El Rostro Sufrido De Cristo En Cada Persona Pues Como Dice Santiago Apóstolo La Fe Sin Las Obras Es La Fe Muerta Y Por Ese Motivo La Iglesia Nos Invita A Abrir Nuestros Corazones A Nuestra Sensibilidad A Los Hermanos Y Hermanas Que Están Quizás Al lado Sufriendo Y Nosotros No Abrimos Los Ojos Para Ver Y No Escuchamos No Queremos Abrir Nuestros Oídos Para Escucharles Por Eso Es Muy Importante Hermanos Y Hermanas Ser Sensibles Uno Al Otro Hasta Nuestra propia Familia Puede Encontrarse Alguien Quien Sufre Quien Está En La Cárcel O Está Postrado En El Hospital O Quizás Ya No Tiene Ninguna Esperanza De Vida O Está Enfermo Del Pecado Está Enfermo Del Alma O Del Cuerpo Allí Es La Caridad Allí Es Justamente Lo Que Cada Uno De Nosotros Tiene Que Reconocer La Fe A pesar Que Puedes Venir Todos Los Días A La Misa Pero Si No Haces Buenas Obras Tu Fe Está Muerta Tiene Tenemos Que Ayudarnos Mutuamente Y También Quiero Recordar Porque Nos Acercamos Con pasos Grandes A la Fiesta De La Anunciación De Nuestra Madre La Virgen María Que Celebraremos El Día Jueves 25 De Marzo Es El Día También Dedicado A Los Niños Por Nacer A La Vida Ahí Justamente Recordaremos Momento Que Cuando El Ángel Gabriel Anuncia A La Virgen María Que Va A La Madre De Hijo De Dios Son Nueve Meses Para La Fiesta De Navidad Y Este Día La Iglesia También Dedica A Los Niños Por Nacer Justamente Este Niño Jesús Que Comienza Su Vida En El Vientre De La Mamá Cuántos Homicidios En El Mundo Y Si Matamos A Los Niños Por Nacer Es Un Pecado Más Grave Que Alguien Puede Cometer Este Niño No Puede Abrir La Boca No Puede Levantar La Mano No Puede Gritar Y Y Mamás Con Crueldad Les Destrozan Dentro De Su Vientre Esto Es Una Maldad Que No Existía Y No Existe Nunca En La Vida Y No Podemos Imaginarlos Para Que Esto Puede Seguir Adelante Y Hay Ideologías Políticos Que Promueven Las Leyes Para Matar Para Matar Nosotros Tenemos Que Cuidar Nuestra Familia Nuestro Hogar Y Más Que Todo Niños Por Nacer Si No Lo Vamos A Hacer Entonces Futuras Generaciones Nos Pueden Poner En La Fila Con Hitler Con Stalin Con Todos Otros Que Mataron Millones Y Millones Para Para Complacerse A Si Mismo No Podemos Permitir Que Nuestra Ciudad De Oruro Y En El Mundo Entero Maten Alguna Persona Y Menos Este Niño Por Nacer Por Ese Motivo También Les Invito A La Santa Misa El Día Jueves A Siete De La Noche A Rezar Por Las Mamás Por Las Mamás Que Quieren Abortar Para Que No Lo Hagan Y Que Los Papás De Estas Niñas Que Hay Veces Sufren Sufren Y Rechazo Pero Que Por Falsa Moralidad No Maten A Los Niños Yo Les Pido Rezar Mucho Porque Realmente Lo Que Está Pasando En El Mundo Estas Estas Estos Grupos Que Pelean Y Quieren Para Matar A Los Niños Se Ponen Un Rayo Un Rayo Rojo Y Este Rayo Rojo Está En Los Nazis Usaban Justamente Los Rayos Justamente En Sus Uniformes Para Decir Lo Que Hacían Y El Rayo También Está En Los Postes De La Electricidad Con Calavera Justamente Indigando La Muerte Este Este El Objetivo De Estas De Estos Grupos Que Realmente Pelean Contra Los Niños Por Nacer Hoy Día Pidamos A Nuestra Padre Para Que Nos Ayude A Ser Sensibles Y Ver En Estos Niños También El Rostro De Cristo Que Comienza Su Vida El 25 De Marzo El Día De La Anunciación Nueve Meses Para Navidad Para El Nacimiento Y Que Veamos Realmente En Cada Persona A Cristo Como Decía Madre Teresa De Calcuta Ver En Cada Persona A Cristo Y Acogerlo Llevarlo Y Atenderlo Que Así Sea Amen